Bueno, continuamos con más información, José, y hoy es día viernes, día de columna, por supuesto, y tenemos a nuestra coach primordial. Exactamente, tenemos la visita aquí en el piso de Dreyde Oña. Dreyde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias por un encuentro más. Y hoy, ¿qué vamos a tocar? El poder del cambio. ¿Qué nos dice la palabra cambio? Nos trae algo tan natural, algo que fluye en nosotros desde que entramos como esencia a la panza de nuestra mamá, porque desde el día cero empezamos a cambiar, empezó a cambiar nuestra biología, empezó a cambiar nuestra manera de aprender el mundo, de tocarlo, y desde esta transformación constante, hoy tenemos una conciencia diferente. Por eso traemos el poder del cambio como tema hoy. Y no solo es el poder del cambio, es el ser conscientes que a través del cambio es como podemos aprovechar todas las oportunidades de la vida. Y Dreyde, ¿cómo podemos justamente ser conscientes de ese cambio? Es muy interesante porque el estar atentos a nosotros, a lo que queremos, en lugar de estar en la respuesta automática, nos permite darnos cuenta que estamos cambiando. Ejemplo, salimos a comer algo y solemos pedir casi siempre las mismas cosas en los mismos lugares. Sin embargo, si nos metemos adentro nuestro preguntarnos qué queremos, es un ejercicio muy simple y muy poderoso. ¿Qué es lo que quiero realmente? Nos vamos a dar cuenta que el cuerpo está pidiendo cosas diferentes todo el tiempo. Y ahí está la conciencia del cambio. Estamos cambiando todo el tiempo. Cambiamos de gustos, cambiamos de movimientos, cambiamos de actitudes. De hecho, para tener resultados diferentes, tenemos que apelar al cambio. Ejemplo, en este momento vamos a estar todos los que estamos acá llevando poco a poco los hombros hacia adelante, buscando encorvarnos, llevar la mirada hacia abajo. Si permanecemos cerrados durante unos instantes, va a empezar a cambiar nuestro estado emocional. Si llevamos los hombros hacia atrás, y prueben en casa, los hombros hacia atrás, inhalamos profundo, soltamos el peso del cuerpo hacia atrás, levantamos la mirada al horizonte y permanecemos allí, y vamos a sentir cambio en nuestro estado emocional. Sí, Dreyde, justamente hablando del tema de los cambios, y que decías que a veces cuesta, hay gente que no le gusta cambiar. Yo soy una de esas personas que por ahí tiene como una rutina y cosas que cualquier cambio, cualquier cosita que se sale de lugar, ya no nos gusta, ya molesta. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tal vez los cambios son buenos también? Bueno, hermosa, muy interesante lo que traes. Y esto yo lo vengo viendo en todo este tiempo de estar accediendo a las cartas natales de los consultantes que llegan. ¿Cómo podemos ver en nuestro mapa astrológico energético, cómo a veces las personas tenemos más o menos frecuencia energética para el cambio? Hay personas, y puede llegar a ser uno de tus casos, que tienen mucha energía fija interna. Son personas que se sostienen en las mismas rutinas, en los mismos hábitos. Podemos ver personas que permanecen en el mismo trabajo toda su vida, que permanecen en el mismo círculo social toda la vida. Personas que comen todos los días los mismos menús. Y vemos otras personas que tienen una capacidad de cambiar, de adaptarse. Todo el tiempo están innovando, moviéndose, prueban un trabajo, prueban otro, estudian una cosa, estudian otra. Esto tiene que ver con la energía que cada uno de nosotros trae. Por eso la carta natal es un elemento tan rico para conocernos, para descubrirnos, para ver qué traemos, poder respetarnos en esa energía que traemos, sacarle el mayor provecho y darnos cuenta por qué a algunas personas los cambios nos cuestan tanto. ¿Puede ser miedo también? ¿Miedo al cambio, a cosas nuevas? Puede ser, por supuesto, porque si mi energía a mí me lleva a quedarme estable. Vamos a tocar un toquecito a la energía de Tauro, la energía del toro. El toro se mueve solamente por necesidad. La energía taurina hace que yo estoy acá y si no necesito, no me muevo. Ahora veamos un toquecito a la energía de Géminis. Géminis es aire, es movimiento constante de un pensamiento a otro, de una actividad a otra. Son dos personas que al enfrentarse a los cambios van a tener respuestas hasta fisiológicas diferentes. Entonces ahí podemos empezar a entender por qué hay personas que les cuesta tanto cambiar. Sin embargo, el cambio se sucede instante a instante. Estamos cambiando todo el tiempo. Nuestra piel está cambiándose. Estamos cambiando nuestro cabello, que se cae, que se renueva. Somos permanente cambio. Entonces, ¿por qué nos resuena el cambio interno más difícil? Hay una respuesta y hay un camino. El primer cambio empieza por el cuerpo. Es mucho más fácil movernos y hacer con el cuerpo un cambio que cambiar con la mente. Entrar a los paradigmas de nuestros pensamientos y nuestras creencias lleva más tiempo. Entonces, podemos aprovechar cada vez que el cambio se nos dificulte, pongamos el cuerpo en movimiento. Hagamos algo diferente. Salgamos a caminar, bailemos, andemos en bicicleta. Hagamos movimientos corporales porque ese cambio físico primero nos va a ayudar a un cambio interno después. Excelente. Muchísimas gracias, Dreide. La esperamos el viernes que viene. Muchas gracias, chicos. Aquí nos vemos. Que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, me encantó el poder del cambio, José. Así que, bueno, nos animamos. ¿Qué le parece propuesta para este fin de semana? Algún cambio pequeño. Me gusta salir de la zona de confort. Sí, me encantó. Esa es la actitud, esa es la moraleja de esta sección.